Bienvenidos a la prensa televisión hoy miércoles 18 de abril del 2018. Gracias por estar con nosotros e inmediatamente iniciamos con las noticias del día. Iniciamos nuestra información señalándoles que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sancionó la reforma al 1.5% del impuesto sobre la renta, que beneficiará a más de 2.500 micro, pequeños y medianos empresarios. Esta reforma, lograda mediante un acuerdo del 8 de marzo entre el gobierno y líderes del sector privado, representará un alivio fiscal de 1.300 millones de lempiras para el universo de empresas que hasta el año pasado pagaban el 1.5%. Lo que busca el acuerdo es que las empresas que tengan ingresos brutos menores a 300 millones de lempiras ya no estén sujetos al 1.5%. Y para entender mejor en qué consiste la reforma, vemos las claves del día. En el 2019, para las empresas que obtengan ingresos brutos entre 300 y 600 millones de lempiras, el porcentaje de impuestos se reducirá al 0.75% y al 0.5%. Para las empresas que tengan ganancias superiores a los 600 millones de lempiras, la tasa correspondiente será del 1%. En el 2020, únicamente las empresas que tengan ingresos superiores a los 1.000 millones de lempiras estarán sujetas a la aplicación de la medida, siendo la tasa del 1%. Y en este aspecto, el Consejo Subhondureño de la empresa privada señaló que la reforma al 1.5% impulsará la creación de 45.000 empleos. Los empresarios señalaron que la reforma es un gran paso para agilizar la economía nacional y crear fuentes de empleo y debe ser el inicio para la revisión de otras tasas impositivas que afectan a los empresarios. Más del 80% de las empresas hondureñas pagaban el 1.5% y con la reforma quedarán exoneradas. Y las autoridades recaudadoras del país hacen un llamado a los empresarios, ya que el próximo 30 de abril vence el plazo para el pago de impuestos sobre la renta. La periodista Kleymer Baquedano con los detalles. El lunes 30 de abril vence el plazo de la presentación y el pago de impuestos sobre la renta del periodo fiscal 2017. Más de 30.000 empresarios, comerciantes y personas naturales deben presentar a más tardar el 30 de este mes la declaración y el pago del impuesto sobre la renta en la oficina noroccidental del Servicio de Administración de Renta SAR en San Pedro Sula. Esto es beneficioso para aquellos pequeños emprendedores que de repente sus ingresos no son los mismos de un gran obligado tributario. Entonces conforme a estos ingresos se hace el cálculo de las sanciones. Y que puede variar de acuerdo a cada uno de los obligados tributarios. Se hace conforme a la tabla. Hay un porcentaje que se calcula de acuerdo a un salario mínimo, de acuerdo a los ingresos que ellos obtuvieron. Entonces es variante. Aunque este año las autoridades no han dado a conocer las metas de recaudación de este impuesto, en el 2017 las proyecciones eran de 7.000 millones de lempiras. Entre el 40 al 46% de la recaudación total de los impuestos proviene de la oficina noroccidental con sede principal en San Pedro Sula. La funcionaria detalló que más de 12.000 nuevos pequeños y medianos empresarios se sumaron al régimen de facturación en el 2017, por lo que les recuerda cumplir con el pago y la declaración de este tributo. Y decenas de conductores del transporte público en Tegucigalpa iniciaron un paro en protesta por la violencia y las extorsiones que sufren. Así lo informaron los manifestantes y dirigentes del sector. Estos son los detalles. Esta es la situación que estamos viviendo de la inseguridad en el país, ¿verdad? Vemos de que no hay respuesta positiva de parte de los entes policíacos, que de repente hasta se molestan con uno porque uno dice esto, pero es la verdad. Tenemos ya prácticamente casi 10 años de tener este flagelo en todas sus dimensiones, en el asesinato, en la extorsión y en la quema de unidades, que hace más o menos unos 6 años para acá venimos padeciendo de esto. Y a ver, aquí no hay una respuesta positiva de los entes policíacos. El ente que trabaja más adecuadamente y desde que comenzó es el departamento anti-extorsión. Pero este departamento se ve de repente la penosa situación de que ellos mandan a la fiscalía las remisiones de las personas que están en este flagelo y allá los dejan en libertad por falta de pruebas. De repente pueden ser hasta amenazados, ¿verdad? Los fiscales o algo así. Y por eso los dejan en libertad. Esta gente vuelve otra vez a las calles a hacer la misma actividad. Y ahí es donde nosotros tenemos serios problemas, ¿verdad? Que deberíamos de no ser para hacer qué. Pero aquí ya a las autoridades, más de lo que le hemos pedido, más de lo que les hemos dicho, ya no podemos decirles más nada. Aquí solo nos faltaría a nosotros vestirnos con la indumentaria militar y ir a capturar nosotros, ¿verdad? Porque la situación es tan difícil que no encontramos un ambiente, pues, de respuesta positiva de parte de ellos. Y las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula investigan una denuncia de violación a un estudiante en los predios de la institución. Estos son los detalles. Nosotros conocemos que se ha dado un hecho de esta naturaleza. Desconocemos si en otro momento se ha dado, pero hasta ahora nosotros escuchamos que se ha dado este tipo de eventos que para nosotros este día se va a realizar todo un proceso de investigación para verificar si el hecho realmente sucedió y cómo sucedió. Estamos hablando del segundo piso del edificio 2. Ella llegó al consultorio jurídico, habló con el guardia de seguridad que está en la puerta, el guardia de seguridad llamó al jefe de él y entonces la fueron a entrevistar, le fueron a consultar que era lo que había pasado, ya digo, únicamente me intentaron agredir, presentaba rasguños y cuando le sugirieron a ella que viniera a pedir apoyo a las autoridades, sencillamente ella se fue y dijo que se iba a ir al Ministerio Público. Y a continuación les informamos con más noticias nacionales. Y la controversia en la alianza de oposición continuó hoy cuando el expresidenciable Salvador Narrala respondió a los señalamientos del expresidente José Manuel Zelaya Rosales, quien dijo que Narrala estaba casi fuera de la alianza por sus pretensiones de crear un nuevo partido político, lo cual, según Zelaya, fraccionaría a la alianza. Narrala le recordó hoy a Zelaya que está imposibilitado por ley para ser candidato y reiteró que la fundación de su partido responde a peticiones de personas que no comulgan con la ideología del Partido Libertad y Refundación. Por su parte, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya, negó que Salvador Narrala pueda liderar una eventual candidatura presidencial de ese centenario instituto político en vista de que no tiene militancia en el mismo. Y la caravana Vía Crucis Migrantes, conformada en su mayoría por hondureños que buscan llegar a Estados Unidos, arribó a Jalisco y avanza hacia Tijuana, desde donde sus integrantes tratarán de ingresar a Estados Unidos, entrando por California. Los migrantes viajan en grupos para evitar ser vulnerables ante organizaciones criminales o las redadas de las autoridades. Tras enterarse de la existencia de la caravana, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, criticó duramente a México y Honduras por considerar que permitían que avanzara libremente el grupo de los migrantes. El presidente estadounidense decidió enviar fuerzas militares a la frontera para evitar el ingreso de los migrantes. Y en otras informaciones, los vuelos en el aeropuerto internacional de Tom Contín fueron reanudados hoy después de que fueran suspendidos en la tarde del martes por un cortocircuito en la torre de control. Las autoridades de Aeronáutica Civil aclararon que se tomaron todas las medidas preventivas correspondientes para evitar cualquier riesgo para los pasajeros. Y las autoridades de La Ceiba trabajan en la mejora del ornato del parque central. El periodista Luis Lemus con los detalles. Con la siembra de árboles de hasta 30 metros de altura, el Parque Municipal de La Ceiba volverá a recuperar ese color verde que fue destruido durante la administración pasada y que hoy las autoridades actuales intentan recuperar. Lo que todos los ceibeños hemos anhelado, ¿verdad? Tener un parque bonito, reforestado, con sombras, pues es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Estamos sembrando lo que son árboles, estamos dando el área de la jardinería y lo que es el engramado también. No hay dinero, con dinero usted fácil lo construye y todo, por eso el doctor desde que entramos era una prioridad para él, lo hacemos hasta ahora, ¿verdad? Porque queremos antes de Semana Santa, pero la mayoría es donaciones. Son 1.500 metros de área donde, como lo estamos dejando nosotros, más o menos anda por el medio millón, pero el doctor nos ha dado un presupuesto de ciento y pico mil que no nos pasemos de ahí. Entonces, más que todo se va a ir en las armonizaciones, en la tierra que ocupa, pero lo demás todo es donaciones. Desde hace cinco años el concreto invadió esta popular plaza en la ciudad de La Ceiba, junto a Samuel Zelaya, en cámaras, Luis Lemus, para la prensa Televisión. Y las complicaciones para entregar licencias de conducir en San Pedro Sula continúan. La periodista Claymer Baquedano con los detalles. Un atraso por parte de los proveedores ha causado que las oficinas de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte se quede sin material para emitir las licencias de conducir. Hasta el momento, en la Oficina Noroccidental de San Pedro Sula, se cuentan, según autoridades, más de 2.500 documentos sin entregar. Las autoridades aseguran que en medio de la crisis hubo unos días en que sí fueron abastecidos con material, aunque no el suficiente, por lo que algunos conductores sí pudieron obtener el carné. Rommel Estrada, jefe noroccidental de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, manifestó que con el material que llegó en esos días, lograron bajar la mora de 4.500 licencias a 2.500 licencias. Es un problema a nivel nacional que se escapa de nuestras manos, porque son los proveedores, dijo Estrada a la prensa. De no tener inconvenientes para trasladar el material de Tegucigalpa a San Pedro Sula, esta semana podría finalizar la problemática. Y productores de diferentes municipios de Lempira tienen garantizada la venta de lotes de su café al mercado exterior, tras recibir buenas calificaciones en la segunda edición del Festival Aroma y Cultura, celebrado en Gracias. La periodista Fatima Romero con los detalles. Pues un total éxito, la verdad, el evento Aroma y Cultura que hemos desarrollado aquí en Gracias Lempira, en su segunda edición. El propósito principal de nuestro grupo es el poder brindarle al productor del Departamento de Lempira una ventana para que pueda exponer al mundo el perfil de café que cada uno de ellos produce y así poder incrementar el ingreso familiar en cada una de las familias en el Departamento de Lempira aquí en nuestro bello Honduras. ¿Cómo cuántas personas habrán participado en estos dos días del evento? Meramente participantes en el evento, tenemos más de 100 muestras de café de productores a lo que es el interior del Departamento de Lempira. Y ahora les presentamos los indicadores económicos de hoy. Y es momento de pasar a nuestra primera pausa comercial. Como siempre, invitarles que se queden con nosotros. Ya regresamos con más noticias en la prensa televisión. No nos cambien. Gracias por continuar con la prensa televisión y a continuación les informamos con los sucesos del día de hoy. Los cadáveres de dos personas fueron encontrados esta mañana encostalados en la colonia 11 de abril de Choloma Cortés. Vecinos de la zona informaron que en la madrugada escucharon ruido de motores, por lo que presumen fueron lanzados desde algún vehículo. Los cuerpos quedaron tirados en una hondonada dentro de sacos de mezcal. Personal de medicina forense realizó el reconocimiento de las víctimas. Y una pareja fue encontrada asesinada a balazos hoy en horas de la madrugada en la aldea Huasculile del Distrito Central Francisco Morazán. La mujer y su esposo aún no han sido identificados porque no portaban documentos personales. Medicina Forense realizó el levantamiento y trasladó a las víctimas. Y este es el reporte policial de otros hechos sucedidos en las últimas horas en Tegucigalpa. Se ha logrado detener a ocho miembros activos de la estructura criminal de la pandilla 18. Estos son Pamela Alejandra Castillo García, de 21 años de edad, conocida como La Temible, y a quien al momento de la detención se le encontró en posesión de aproximadamente una libra de hierba seca, supuesta marihuana, 271 lempiras y dos teléfonos celulares. En la colonia Oscar A. Flores de Comayagüela fue aprendido un menor a quien se le conoce como El Pungui, quien era prófugo del Centro de Internamiento para Menores Renacer. También tenía pendiente de ejecución una orden de aprehensión, por suponerlo responsable de la infracción penal de extorsión continuada y portación ilegal de armas de fuego. Al momento de la detención se le encontró en posesión de aproximadamente media libra de hierba seca, supuesta marihuana. Finalmente en la colonia Las Brisas fueron detenidos seis integrantes de esta misma estructura de la pandilla 18 que responden a los nombres de Víctor Alfonso Raudares Varela, conocido como El Callado, Johnny Alexander Andino Alvarado, conocido como El Chamba, José Alberto Bustío Maradiaga, conocido como Beto, Armando Sierra Canizales, conocido como Julito y Brian Emanuel García Flores, conocido como El Chele, de igual manera fue aprendido el menor, conocido como El Cachete de 15 años de edad. Estos últimos seis son los responsables, de acuerdo a las investigaciones, de abastecer de estupefacientes a los vendedores al narcomenudeo en diferentes sectores de Comayagüela. Y es momento de informarles con lo más destacado a nivel internacional. La noticia más relevante se produce en Cuba, en donde se pone fin a la dinastía Castro al aperturar este miércoles la Asamblea General, en la que se elegirá al sucesor de Raúl Castro. Miguel Díaz-Canel se convertirá en el nuevo rostro de Cuba a sus 57 años. Estos son los detalles. El número 2 del gobierno en Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue propuesto como candidato único para suceder a Raúl Castro en la presidencia. El planteamiento debe ser ahora votado por los diputados, junto con los candidatos a vicepresidentes y a integrar el Consejo de Estado. El resultado de la votación se conocerá el jueves, en una fecha simbólica para los cubanos. Corresponde al 57 aniversario de la victoria en Bahía de Cochinos, cuando fueron derrotadas las tropas anticastristas en 1961. Díaz-Canel es un ingeniero electrónico de 57 años, militante del Partido Comunista. Tendrá como desafío continuar con las reformas económicas iniciadas por su antecesor, pero también conducir la política de la isla frente a la agudización del embargo de Estados Unidos y el retorno de Washington a un lenguaje de confrontación. Nos invitamos que si se quieren informar aún más con lo más destacado a nivel internacional pueden ingresar a nuestra página web www.laprensa.hn También pueden ampliar esta información en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, donde estamos desplegando todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos con los homenajes que se hacen a la ex primera dama de los Estados Unidos, Barbara Bush. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos en la prensa televisión. Gracias por continuar con la prensa televisión e inmediatamente le damos paso a nuestra compañera Tania Rodríguez quien nos tiene lo mejor del mundo de los deportes. Muchas gracias Germán y Jocelyn y les cuento que hoy nuestro segmento deportivo está cargado de información. Hoy se jugaron tres encuentros en la Liga Española en la jornada 33, donde no les fue bien a los locales. Real Madrid empató en los últimos minutos con el Athletic de Bilbao con gol de Cristiano Ronaldo. Valencia fue derrotado 1-2 por el Getafe en el Estadio Mestalla y el Español también fue derrotado 0-1 por el Eibar en el Power Stadium. Les comento que ya hay fecha para el Clásico Español. Barcelona y Real Madrid se verán las caras en el Camp Nou el domingo 6 de mayo. Y en breves minutos a las 7.15 de la noche comenzará el partido de ida de repechaje entre el actual campeón Real España contra Honduras Floreso en la Ciudad Arrocera en el Estadio Humberto Micheletti. Los floreseños pasaron el trago amargo con la pesadilla del descenso. Todo el torneo clausura y ahora piensan es grande. Y la CONCACAF designó este día al árbitro hondureño Óscar Moncada para que se encargue de impartir justicia en la gran final de la CONCACAF entre las Chivas de Guadalajara y el Toronto FC a realizarse el próximo miércoles 25 de abril. Las Chivas sorprendieron la noche del martes al ganar 2-1 en casa del Toronto FC por la ida de la final de la CONCACAF 2018 que otorga una plaza para el Mundial de Clubes de la FIFA. Y Cristiano Ronaldo hizo un video a través de su Instagram con su novia Georgina Rodríguez en el cual sorprendió a sus seguidores por expresar su cariño por el país de Lionel Messi. Mucha gente no lo sabe, pero mi novia es mitad española y mitad argentina. Yo amo a Argentina, dijo CR7. Espero no tener que ver el Mundial por la televisión, dijo el brasileño Neymar al referirse sobre la lesión ya que no tiene fecha exacta para su regreso a París y por supuesto expresó sus ganas de jugar en el Mundial de Rusia 2018. Ahora pasamos con Juan Francisco García y lo más viral en las redes sociales. ¿Qué tal amigos de la prensa televisión? Ya estamos a mitad de la semana y hay que relajarnos, por eso vamos de inmediato con lo más comentado del día. Y es que hoy en Twitter se hizo viral el hashtag frasesdecomelones y los usuarios de esta red social publicaron divertidos memes en relación al tema. Uno de mis favoritos fue este, el lunes sin falta comienzo la dieta. Están buenísimos de verdad. ¿Y qué tal si ahora vamos con todas las tendencias en el ciberespacio? Netflix confirmó que producirá una nueva temporada de la serie La Casa de Papel que se emitirá en 2019. La aclamada serie española cuenta como un grupo de ladrones sin nada que perder planean y ejecutan uno de los mayores atracos jamás realizados. Y en otras noticias, la tecnología 5G se soma cada vez más en el horizonte y la empresa china Heising Communication podría ser el primero en lanzar este producto, un teléfono 5G. Este modelo podría hacer su debut en el mercado a partir de 2019. Y también les cuento que Universal presentó hoy el tráiler final de Jurassic World, El Reino Caído. La película protagonizada por Chris Pat y Bryce Dallas Howard muestra un tráiler cargado de emocionantes escenas de acción. La cinta será estrenada a nivel mundial el próximo 7 de junio. Y en el video viral del día, el nacimiento de un bebé gorila en peligro de extinción es lo que necesitas ver para mejorar tu día. El nacimiento del gorilita tuvo un lugar en el Zoológico Nacional de Washington y el bebé fue bautizado como Mouk, que significa Junior. Y después de ver este lindo video, regresamos con más noticias en la prensa televisión. Muchas gracias Juan Francisco. Veamos las noticias más destacadas del espectáculo. Elegida por ser un modelo a seguir que encarna la honestidad y la confianza, Pink apareció en una portada de la edición anual de la persona más hermosa de la revista People. La cantante de 38 años fue fotografiada junto a sus dos hijos en una edición rebautizada como la Edición Hermosa. Y el cantante colombiano J Balvin fue invitado al programa del youtuber brasileño Circazio, donde hizo un comentario en contra de la cantante Rihanna, que fue calificado en las redes sociales como machista. No quería mostrar ningún tipo de falta de respeto hacia Rihanna. Algunos distorsionaron la entrevista, dijo Balvin. Y Alejandro Fernández, sin duda uno de los cantantes más cotizados en México. Sin embargo, se ha hecho viral que el hijo de Don Vicente perdió un contrato debido al excesivo cobro que deseaba hacer. Según el programa Hoy, el cantante solicitó más de 20 millones de pesos para ser parte de las festividades de un puerto en Jalisco. Y para Gloria Trevi, un tema que sin duda es doloroso, es la muerte de su hija Ana Dalai hace casi 20 años. La cantante fue entrevistada y rompió un llanto en el programa El Minuto que Cambió Mi Vida. Ella ve la pérdida de su hija de manera filosófica. Yo no perdí una hija, yo tengo una hija y es mi camino de estrellas en el cielo, dijo Trevi. Y Vin Diesel no se resigna a que sus películas hayan dejado de ingresar beneficios, salvo en el caso de la saga de Rápido y Furioso. Se ha debido llevar una gran alegría por XXX Reactivator. Ha sido un éxito, por eso su productora, One Ray Films, se ha aliado con Edge Collective para adquirir los derechos de esta franquicia. Con esta noticia de la farándula volvemos al set principal con Germán Briseño y Jocelyn McHill. Muchas gracias Tania y Juan Francisco por toda la información. Así es chicos, como siempre informándonos con todo lo que acontece a nivel de farándula y lo que es tendencia. Como siempre, hablando justamente de las redes sociales, queremos invitarlos a que nos sigan a través de Facebook, Twitter e Instagram. Recuerde que transmitimos completamente en vivo en nuestra página de Facebook. Por si ustedes no han llegado aún a sus casas, a sus hogares, pueden vernos a través de Facebook. Vemos lo que está también desplegando nuestro equipo de redacción en la página web www.laprensa.hn en donde ustedes encontrarán información relevante sobre la detención de un cabecilla de la guerrilla en la frontera de Colombia con Ecuador. Este guerrillero ha sido o está sindicado, está ligado con el asesinato de dos periodistas y un conductor del diario El Comercio, así como con el secuestro de otras dos personas. También todo lo que ha sido la sanción, el anuncio de sanciones de parte de Rusia a los Estados Unidos. Vemos también lo que está sucediendo, obviamente los cortes que se producirán mañana en el servicio de energía eléctrica, los cortes programados, para que ustedes estén muy bien informados de lo que está pasando y hagan también las previsiones con esto de la energía eléctrica. Así es, así que ya lo saben, visiten nuestra página web www.laprensa.hn Hasta aquí La Prensa Televisión por el día de hoy. Recuerden que mañana tienen una cita con nosotros en punto de las 6 de la tarde. Los dejamos con el pronóstico del clima para las próximas horas. ¡Suscríbete al canal!